Nuestra vida se basa en sueños y metas, en llegar a ser aquello que nos imaginamos, pero ¿no es eso una quimera? ¿De verdad podemos llegar a cumplir nuestros deseos? Sufrimos, pero no nos importa, ya que por poco tiempo somos totalmente eternos, eso nos da esperanza, ya sabes, pensar que todo se puede lograr y que tenemos toda la vida bajo control, pero bueno, supongo que eso no es así en realidad. ¿Y qué ocurre cuando no tienes sueños? Te resignas, te dedicas a integrarte en la comunidad sin más, sin importar tu felicidad, y al final, esa eternidad se convierte en tu prisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Risas, lágrimas, caídas, y todo se reduce a un solo momento, ese momento, en el que te das cuenta de que a veces el esfuerzo funciona, pero otro es en vano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La vida es un momento y los momentos, quimera. La vida es un momento. La vida es un momento.